Gran problema de la formalidad, como les contaba, muchos negocios están informales, entonces esto también va a mejorar también la calidad de los emprendimientos, también esto nos ayuda a que en caso de que pueda ocurrir otra pandemia 2.0, ellos puedan también recibir beneficios de estos fondos, que a diferencia del año pasado nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces, eso más que nada. Consulta para don Humberto Barraza. Don Luis, por favor. Una consulta, ¿cómo ha estado de parte de usted, entiendo que está tomando el puesto hace muy poco, de la oficina de terreno? En estos momentos con terreno hemos estado súper más en oficina, por el tema de que como estos proyectos se usaron súper express, para serles súper sinceros, tuvimos una semana y media para poder ejecutarlo, el de lo que es el fortalecimiento turístico municipal. En cuanto al otro proyecto, hemos tenido un poco más de tiempo para poder elaborarlo, pero ahora estamos más en lo que es la oficina. Me gustaría también seguir proyectando un poco más el tema de terreno, para seguir abriendo rutas. Hasta antes de que se ejecutaran esto, antes de que saliera la salida de Ramón, nosotros, mi parte era justamente ver lo de los terrenos. Entonces ahí armamos rutas, estamos armando una ruta que es un city tour, que estamos trabajando con la comunidad y la Fundación Rondón. Ahora queremos abrir otro circuito más que un circuito gastronómico, que ahora estamos cubriendo a lo que son los emprendedores, y así ir formalizando un poco más el tema del turismo acá en la localidad. Claro, más que como consulta y idea, aquí tenemos lugares bastante interesantes, desde el Niño, Alconcha, Mishincha, el Cerro Maliposa, y muchos lugares muy interesantes, ya que usted es turismo de aventura, ¿cierto? Pero le van a interesar mucho y le van a salir muchas ideas. Bueno, me gustaría visitarlo en su oficina, tengo bastante medias para orientarlo. He tenido la suerte de recorrer todo el territorio, todas las fronteras, y yo creo que debería en algún momento, cuando esté más a desjugar de sus labores, darle un poco más al territorio que tenemos, lugares que yo creo que pocos conocemos, y que son bastante accesibles. De hecho la propuesta que esté a mí me parece fantástica, porque creo que una de las oportunidades que tenemos para seguir desarrollando esto, seguir habilitando, infraestructura turística, que es lo que nos está faltando también, dar una mayor amplia carta de destinos que podamos generar, atractivos turísticos hay por montón en este lugar, lo que sí también tenemos que trabajar, una parte que estamos muy en deuda, que es el tema, como le digo, y me enfoco principalmente, es la formalización de los emprendimientos, porque hay una variedad de emprendimientos que hay acá, y eso también nos puede aportar que salgan guías locales de acá, que se empiezan a vincular con el territorio, pero también con lo que ocurre con los requerimientos que pide Sernatur. Entonces eso es algo que tenemos en deuda con la comunidad y que queremos empezar a trabajar para poder pulir eso y terminar con eso, para que ellos puedan desarrollarse libremente. Porque actualmente no tenemos guías locales. Hay guías locales, o sea, inscritos, por decirlo así, por conocimiento de acá del territorio, los hay, los tienen, los tenemos. Sí, bastante. Bastante, muchos saben mucho del territorio, pero también necesitamos la otra parte, que es la parte más formal, que es la que Sernatur nos exige. Bueno, perfecto. Ahora se está abriendo el camino, una vez llegando los militares a Puquio, se nos va a abrir mucho el tema turístico, demasiado de ahí para llegar los caminos están bastante despedidos. Y eso es algo que también tenemos que tener en consideración y controlar. Tenemos que también hacer estudios de la capacidad de carga turística que puede resistir estos lugares. Es una de las problemáticas que se nos va a proyectar por la cantidad de gente que puede llegar al lugar. Entonces eso también tenemos que trabajarlo. Como dato, no sé si me puede interesar, el volcán que está frente a Puquio, ¿cómo se llama? ¿El volcán? El volcán que está frente a Puquio. ¿El volcán? El volcán. Para que usted sepa, ese es el único volcán que en este momento está accesible hasta la punta con vehículos. Y en buen estado, ni siquiera a medio. Como pueden dar, a nivel mundial podríamos ser los únicos que podemos llegar a la punta de un volcán. Y ese es un potencial bastante grande. Yo le invito un día, si usted tiene tiempo, en un día podemos recorrer la mitad del sector de allá del Niño hacia acá. Hay muchos lugares. Yo me comprometo en que vayamos en la meta 4x4 y de verdad que hay muchos lugares que hay gente que no conoce. ¿Has llegado más allá de Yuma? He llegado más allá de Yuma. He pasado a Iquique. Pero no he bajado hacia el Concha, al Miño. Al Miño también he bajado. ¿Y al Miño? Al Miño no he ido, pero sí al Concha fuimos a hacer unas muestras, fuimos a tratar de identificar un poco las flores y fauna que había en el lugar, que también es parte de lo que me gusta hacer. Y así que por lo menos hay harto potencial. Como le digo, lo que falta ahora es el tema de también tratar de capacitar a la gente es lo que es el tema de la montaña, porque también es otra área también. Un objetivo siempre del turismo aventura es que las personas que realizan la actividad lleguen san y salvo a sus casas, que es como lo fundamental. Y para eso también necesitamos que los guías locales entiendan también que no todos tienen las capacidades físicas para poder lograr hacer estos ascensos. Claro, claro. Bueno, en lo que es el Concha, ¿está estagada para hacer el deporte de...? De hecho, hay una propuesta, estamos trabajando, que todavía está en papel, que es con una fundación alemán, que es un Reinhardt, que es un piloto de autos que hacen deporte extremo. Y ellos tienen la iniciativa de venir acá a Ollagüe, principalmente a Ucalquincha, y ellos quieren desarrollar la ruta en vehículos. Todavía está en conversación porque todavía ellos no tienen bien definido el tiempo cuando quieren venir y en sí qué es lo que quieren realizar. Pero dentro de la propuesta que pude entender, porque hablaban en alemán, y lo que me traduzco un poco mi compañera, era que ellos lo que quieren hacer es hacer ascensión en vehículos. Es una de las propuestas. En Ollagüe se volvían llegar hasta el ángulo, hay una piedra que se cruza, que una de las otras la sacamos, y llegamos hasta el mismo ángulo los vehículos. De ahí para arriba ya los zigzag están tapados por el imposible en vehículo. Así que, pero él estaba dispuesto también a poner maquinaria, bueno, él quería invertir en este lugar, contratar a las mismas personas de acá. Pero es mucho más grande, yo creo que está casi imposible. Es una de las propuestas que tenemos que seguir investigando, levantando informe para poder entregar una mejor información. Pero es algo de que hay acercamiento de que quieren hacer esta actividad. Está bueno. Cuando se pueda definir bien bien lo que quieren hacer, ahí se los puedo comentar y proyectar un poco más bien lo que ellos quieren realizar, y en qué nos vamos a beneficiar nosotros como comunidad también. porque también tenemos que esto también hablarlo entre todos, porque también hay una parte que ahora mandé a Bienes Nacional a conseguir la información si ese territorio, a quién pertenece, por el tema de la extracción también minera que hay. Entonces tenemos que también ver, para ver qué factibilidad tiene de realizarse ese territorio. Es vital también, disculpe, acercarse a conversar con Sernatur, creo que es vital ese diálogo ahora, antes de seguir ahí avanzando. Pero buena su idea, don. Es una pregunta que nos llegó, no es que nosotros la estábamos buscando, ellos nos contactaron nosotros como oficina de turismo, y nosotros les entregamos toda la información necesaria para que ellos pudieran entender las condiciones, el territorio, porque yo les he explicado, o sea, ellos querían venir ahora en verano, pero las condiciones climáticas no siempre responden a que se puedan realizar actividades, constantemente hemos tenido tormenta eléctrica, y eso también nos gusta mucho hacer actividades fuera. Entonces, hay que también tener su recuerdo. Bueno, disculpe, Alberto, Ese deporte que hacen con un tipo de tablas de sed, pero que vienen con una vela, ¿ya? Es legal ese deporte. Lo que pasa que yo una vez me tercié en Laguna Verde, que lo estaban practicando. Porque fue ese que antes de la pandemia, la gente de San Pedro de Tacama tenía una parada en Laguna Verde, y se iban directamente a Bolivia, y no los tomaban en cuenta porque no teníamos algo definido como turismo. Y todo ese potencial podríamos dejarlo acá, abriendo con lo que estábamos hablando. Pero no sé si es legal ese deporte en una laguna, pero lo están practicando. Se puede. Hay una normativa para hacer deporte acuático, en el cual, por ejemplo, lo que es todo deporte que no tenga que llevar motor, se puede hacer en las lagunas, lagos, y eso también lo define la ordenanza municipal. Por ejemplo, si acá hubiera una ordenanza municipal que prohíbe el uso de estos deportes, no se podría realizar, pero como no la hay, ellos aprovechan esos vacíos para poder hacerlo. Pero así se puede hacer. Va a generar con él y dice que el mejor lugar para el deporte fue el viento. Sí, fue el viento. Exactamente. Se puede hacer paddle también, que es lo mismo, pero sin vela, con remo. Se puede hacer kayak, que son elementos que se están ocupando hoy en día mucho en el deporte de aventura. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Y con Cernatur, con Repete, nosotros tenemos un vínculo súper fuerte hoy en día. De hecho, ellos están súper contentos con nosotros porque hay una activación continua. Estamos constantemente trabajando con ellos, ellos son partícipes, saben lo que estamos haciendo. Entonces, hace poco vinieron también, a través de la consultora I.O. a entregar los kits sanitarios a los emprendimientos que estaban formalizados. Ojalá, y se lo vamos a ver, ojalá que muchos más emprendimientos estuvieran formalizados para que puedan adquirir estos beneficios que está entregando el Estado. Porque es una oportunidad que estamos desperdiciando acá en la comuna. ¿Alguna consulta más para don Humberto, para Raza? No, ninguna. Gracias, Humberto, por tu exposición. Sí. Esperamos seguir ganando proyectos de turismo. Así que cualquier cosa hay... Acá les voy a dejar el tema de los proyectos que ejecutamos para que lo puedan ver y tener conocimiento, ¿ya? Se los voy a dejar a su disposición. Ahí lo vamos a dejar para que lo rique la señorita Dianelis. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Bien, siendo las 13 horas, vamos a hacer un break hasta las 14 horas, consejales, consejales, para que puedan ir a almorzar. Entonces, damos pausa a la sesión del Consejo Municipal. Gracias.